Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre la estimación de la producción del seguro para el mes de enero del 2022, que en primer lugar fue de 131.133 millones de pesos, de los cuales el 86.7% corresponde a los seguros patrimoniales, el 12.1% a los seguros de vida y el 1.2% de seguros de retiro, ¿sí? Pero primero, antes que nada, presentarte mi nombre es Elina Lona y acá como todos los días te traemos diferentes novedades del seguro para que estés informado, ¿sí? Bueno, primero que nada vamos a analizar cómo están actualmente todos los riesgos en caso de lo que veníamos hablando, la producción total del seguro, ¿sí? Si analizamos el mes del mes anterior con respecto al año anterior, vemos por un lado que está el valor corriente como el valor constante, ¿sí? Obviamente si nos ponemos a analizar los valores constantes están atados a la inflación, ¿sí? Porque si solo llevamos en cuenta lo que es el valor corriente, obviamente cambia bastante lo que son los valores, ¿no? Bueno, me puse a analizar lo que es el valor total, como por ejemplo en lo que es valor corriente, por un lado, respecto del mes anterior, por ejemplo, en lo que es del mismo mes del año anterior es del 8,5% y del mismo mes del año anterior un 55,4%, ¿sí? Y después si vemos los seguros de daños patrimoniales, un 9,5% respecto del mes anterior, pero si analizamos del mismo mes del año anterior un 56,7%, ¿sí? Así que por un lado veamos que creció bastante poco, ¿no? Porque si analizamos los valores constantes, que si vemos obviamente del 55,4% del mismo mes del año anterior atado a la inflación es del 3,1% nada más, ¿sí? Y cambia muchísimo los valores, ¿sí? Pero analizando también lo que es respecto del mes anterior, el valor es constante, es un 4,4% respecto del mes anterior atado a la inflación, obviamente como veremos es bastante alta, es de 9,5%, ¿no? Pero si vamos a analizar, por ejemplo, lo que es transporte público, creció en pandemia, ¿no? Creció bastante lo seguro, imagínense que obviamente comenzaron a asegurar mucho lo que son los transportes públicos, ¿no? Aumentó la suma asegurada, por decirlo así. En este caso podemos ver que en los valores constantes es un 48,0. Así que podemos decir que dentro de todo es un valor que se nota el cambio, ¿no? Por ejemplo, lo que es valores corrientes respecto del mes anterior es del 53,6% y del mismo mes del año anterior es 2,215, ¿no? Así que bueno, en este lado podemos decir que creció. No obstante, por decirlo así, lo que son los valores constantes en cuestión de seguros de personas, o sea, en general, por ejemplo, seguros de vida, vida individual, vida colectivo, todo negativo. Es decir, no creció, ¿sí? No crecieron casi nada, por decirlo así. Es porque se entiende que en época de pandemia tal vez muy pocos dejaron de asegurarse, aunque en teoría deberían haberlo hecho, ¿no? Porque pensamos que en pandemia uno debería tener más contratos de seguros de vida, ¿no? Pero no fue el caso. Así que imagínense que asegurar hoy en día también es bastante difícil, porque si mencionamos lo que son ramos patrimoniales, también está de manera negativa de un menos 13,9% y en lo que es mismo mes al año anterior un menos 5,6%. Es como claramente estamos en una situación en donde es muy difícil de asegurar negocios, etc., ¿no? Así que bueno, espero que les... Y además, esto, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la noticia del día de hoy. Estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.